¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola, profesor! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¡Muy bien! ¿Ya listos para la última clase? ¡Ya listos! ¡Nice! Bueno, vamos a esperar a los demás compañeros y pues recordarles ahí que hay que tener listo la info. A las 8.25 estaríamos iniciando la encuesta. ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenido a la clase! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Para saber que uno ya está inscrito o le mandan papeles o ya está ready para el otro no se puede saber todavía. Yo pensaría que solo si Recursos Humanos de su empresa envió entonces no, no habría ningún problema ya sería solo de esperar. Bueno, ya es la hora esperemos que todos estemos ya conectándonos. ¡Buenas tardes! 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 Gracias. Hola, profesor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido a la clase. Gracias. Vamos a esperar solo un minuto más. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Aquí estamos, good. Bienvenido a todos. Bienvenido a la clase. Vamos a empezar la última clase. A ver. Teacher. Yes. No, no me contestó la pregunta que le dices y no había nada pendiente. Ahorita estoy viendo. No, usted está bien. Ok. Ok, good. Bueno, vamos a iniciar. A. Check. Good evening, Elvin. How are you? High five. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? I'm very well. And you? High five. Very good. Welcome to the class. Thank you. Nice, nice. Aprender inglés muy, muy rápido. Very good. Good evening. Good evening. Good evening. ¿Qué dice el ingeniero Juan Ricardo? Aquí con todos. Los apuntes. Bueno, vamos en primer lugar a revisar. En primer lugar. Bueno, ya tienen todos listos de dónde van a copiar y a pegar la información para la encuesta. hoy si ya está como te dijo que viéramos el video si pero ahorita ya tiene que tener listo de donde va a copiar y pegar así como el módulo pasado que tenía el correo abierto para ir a sombrar, copiar y pegar y copiarlo en encuesta entonces si no lo tiene hay que ponerlo listo ya porque a las 8.25 vamos a ver el video e inmediatamente después vamos a abra ahorita el video no video no, like la información, el correo teacher hola bueno yo es primera vez que la voy a hacer entonces yo ahorita solo tengo abierto el correo pero no sé que más tengo que tener abierto ahí en el correo ahí está el link para la encuesta si quiere la puede abrir, ya la vamos a ver ya la vamos a ver, o sea antes el proceso va a ser como sigue ahorita voy a ver nada más vamos a ver lo de las las tareas que teníamos que hacer luego voy a pasar lista y luego vamos a ver primero la encuesta vamos a ver un video para que vean cómo es copiar y pegar y cómo se tiene que ir haciendo algunas indicaciones y luego lo vamos a ir haciendo pregunta por pregunta juntos entonces la idea es de que en este momento usted sepa que en el aparato ya sea teléfono, tablet o computadora donde lo va a hacer que usted pueda abrir la encuesta y pueda ir a copiar del correo y traer a la encuesta y pegar eso es lo importante ahorita no sé si se entiende esa parte como como vaya se abre el correo que nos dio en esa forma si lo tiene que tener abierto y luego ahí vamos a abrir la encuesta entonces quizá lo complicado es que si usted lo tiene en el celular por ejemplo tiene que saber cómo 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 ir a abrir el correo copiar y luego ir a la encuesta y pegarlo y tiene que ser exactamente la información que está en el correo porque si usted pone un espacio de más un punto de más algo si pone algo que no esté correcto simplemente el SAPOR no lo va a pasar y este con una cosa que no esté correcta no lo pasa y no le inscriben en el siguiente módulo hey teacher hello y la vez pasada tuve problema yo con mi correo no sé si me lo cambió yo no lo cambio cuando lo inscribe la empresa ellos mandan el correo que tienen que mandar o sea nosotros solo tenemos la información lo que yo puedo hacer es decirle eso sí puedo hacer decirle que correo la vez pasada me ayudó el soporte técnico para hacer la encuesta ah pero ahorita no sería solo si se equivoca pero a veces no hay chance si se equivoca en algo y no está bien llena a veces ya no hay inscripción para el siguiente módulo entonces por eso es importante irlo haciendo como se debe ahorita verdad vaya ok permítame vaya ronald el correo que yo tengo acá es mire ronald alexis gómez mendoza arroba gmail ah pues sí eso es tiche vaya perfecto si es que eso no lo hacemos nosotros sino que lo hace la recursos humanos cuando envía la información hola a mí solo me enviaron un mensaje por medio de whatsapp donde están dos links era uno del video y el otro que supuestamente es la encuesta pero no me mandaron nada de correo fíjese que todos les mandan correo que si se lo mandaron a otro correo porque puede ser puede ser puede ser que sea el de la empresa pero si no del whatsapp lo copia lo pega en un documento en blanco y ahí se va a poder copiar solo la información porque si usted lo quiere copiar del whatsapp le copia todo el mensaje y va a ser un gran desastre entonces tiene que ahorita pero ahorita antes de las 8.25 copiar el mensaje de whatsapp pegarlo en un documento puede ser un word en una nota lo que usted quiera y luego pues ahí vamos a abrir la encuesta esa si la puede abrir del mensaje de whatsapp ir a copiar y pegar eso es lo que vamos a hacer ok ok bueno en primer lugar antes de continuar pues con la con lo de la encuesta casi todos los felicito ya casi todos tienen hecho la todo lo que corresponde al al módulo verdad examen final todo los únicos que a mí me faltan según acá el documento permítame vamos a refrescar a los últimos o únicos que me faltan a ver ya le digo vale me falta Ronald el examen final nada más tendría que estar hecho ahora antes de la medianoche me falta también el examen final de Elvin por eso lo puede hacer pero tiene que hacerlo ahora antes de la medianoche vaya está bien ok no no hay problema pero si tiene que hacer hoy porque se cierra la plataforma y ahí ya no se puede hacer nada si es rápido la verdad es que es casi igual que los ejercicios solo ustedes dos me faltan ahora el 101 le toca a Elvin entonces pues para que nos quedemos ahí al final de la clase verdad y vamos quizás a pasar lista y luego vamos a ver lo de la plataforma el video de voy a abrir el video quizás de permítame acá está este es el importante y vamos a tener todo listo wait a little moment ok ahora sí y just hang out a little bit ok ya está entonces vamos a pasar lista rapidín ok Alejandra Guadalupe Orellana García César César Mauricio Pérez Avilés César Romeo Magaña Valle Tell me Jeanette Rivas Rojas present Elsie Guadalupe Gil Cerón present Alvin Alexander Alvarado Díaz present good José Daniel Meneses Bolaños here teacher here teacher José Miguel Azenón Peñate present teacher good Juan Josué Morales Pérez present teacher good Juan Ricardo Meneremos Delgado presente present teacher Lucía Jamilet Cruz Mejía Mabel Cindy Castaneda Rivera Viene manejando Nora Lissette Esquivel Devalte present Oscar Eden Nilsson Martínez Silva Ronald Alexis Gómez Mendoza Roxana OK Roxana Elizabeth Méndez Melara present Sandra Leticia Quintanilla Solano present teacher good Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez Wilmer Fabricio Morales Cáceres present Yuri Lizette Hernández De Marroquín present good Josué Isaac Gómez Rivas present Silvia Patricia Osorio Polanco OK Bueno Antes de hacer la encuesta rapidín ¿Verdad? Vamos a Replicar Aquí estoy Ahorita le ponemos Permita Me escuchó Sí Le escuché Ok Ok Sí Rapidito Vamos a ver No vamos a verlo Todo porque no Tenemos mucho Tiempo para Prepararnos Para la Encuesta Pero sí Vamos a A revisar Si hay alguna Pregunta o Duda en La Plataforma Ok Ok So En la 19 Era solo De ir A buscar La Respuesta Choose The Formal Request Entonces En el Número Uno Number One ¿Cuál Era el Formal Request? Kai L Yu No Sería May I Help You Esta Es Formal ¿Verdad? En Número Two Teacher Informal Ah Perdón Informal Tiene Razón Dice Informal Y No Formal Yo Leí mal Entonces She says Can I Help You Very Good Y La Número Dos ¿Cuál Sería La Informal? Can Carry This For Me Very Good Can You Carry This For Me Carry Do You Know What Is Carry You Know Carry Carry Is Llevar 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 Entonces Puedes Llevar Esto Por Mí Number Three ¿Cuál Sería La Informal? Can Can I Go With You Very Good Can I Go With You Number Four Can I Say Something Or Could I Speak To You Can I Say Something Good Number Five Will You Help Deliver These Letters Please Or Can You Help Deliver These Letters Please Very Good La Segunda Can You Help Deliver This Letter Bueno Creo Que Esto No Tenía Mucha Complicación La Palabra Carry Creo Que Era La Única Que Formal Number Number Two A Un Amigo Can Very Good Number Three Hey Maria Can 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 You Speak Louder Number Four Can Or Cool 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 Very Good Number Five Good Good morning How Can Cool Si hablamos de informalidad sería cool pero como request es Ken Ahí se acaban los homeworks y directo después de esto ya viene el examen final ese no lo vamos a ver todito solo pues si hay alguna pregunta o duda Si hay alguna pregunta Entonces como les comentaba bueno solo nos falta el examen de Elvin y el examen de Ronald y los demás pues ya saben como el asunto pero bueno habían cuatro partes en la primer parte era de I choose the correct answer Esta es bastante básica de venir a ver cuál es la respuesta solo son cinco preguntas Do you have any questions here? No questions La parte número dos Part two I choose the correct sentence Entonces hay que complementar ahí con cuál Entonces usted tiene que venir a escoger cuál es La correcta La parte número tres Choose the correct structure Esta se parece a una que hicimos hace poco ¿Cuál es la estructura correcta? ¿Verdad? Y hay que venir a buscar En las cinco preguntas que tiene Y la última The last one It says Part four Choose the informal request Esto es casi igual que el que acabamos de ver Informar otra vez De venir a escoger cuál es Simplemente es eso Y bueno Sí, felicidades a todos Solo yo sé que los Las últimas dos personas lo van a hacer ahora Después de la clase Y luego pues ya mañana A las ocho en puntos Estarán yendo las notas para INSAFORP Y no vi ningún problema Todo está Todo está en orden para todos Entonces Ok ¿Hay alguna pregunta o duda? Una encuesta Yo tengo una duda A ver Dígame En la barra De donde sale el porcentaje De nosotros O sea Todas tienen que estar al cien Porque digamos La que dice final Está Bueno Al menos la mía está gris Y tengo Se supone que todo al cien por ciento No sé por qué Esa barra aparece en gris Que dice final Interesante Déjame ver Déjame ver Cómo me parece En el sistema Usted Sí No, todo está bien Tendría que estar al cien Quizás aunque esté en gris Él lo puede ver Si está al cien Si está al cien Está bien O si está completa la barra Darice Pero En las notas aquí Yo veo que todo está Perfecto ¿Hay alguna otra pregunta? En la encuesta Nos ha puesto En qué pensar Vaya Habíamos hecho una Entonces Solo los nuevos Ahí que no No conocen Esta situación Pero Ahorita vamos a A verla Vamos a empezar Vamos a esperar Un par de minutos Para que se Se siempre Hola Otra vez Y la del maestro Ya la hicieron los demás Porque yo no encuentro El link De la encuesta Solo del maestro Igual de a mí No me cayó Igual de a mí Bueno quizás Entonces no la han enviado Vamos a esperar Si a nadie Le ha caído Es porque Nadie No la han enviado ¿Hay alguno Que la tenga? A mí me cayó Un mensaje Pero no me No puedo abrir el link A mí no me ha caído Nada Va Cuando usted dice Que le cayó El mensaje ¿A qué se refiere? ¿Qué dice el mensaje? El whatsapp Está allí Me enviaron Permítame Yo lo mando Por eso Pero el mensaje Es de la encuesta Que traen Bueno Déjenme revisar Acá por aquí Tengo el mensaje Que tiene La información Del curso Que dice Orden de inicio Nombre del proveedor Nombre del curso No, ese es el de la encuesta Creo La que vamos a hacer ahora ¿No? Sí, por eso estoy confirmando Si le cayó este u otro Abajo viene Solamente es Vale, entonces ese es el de la encuesta Insafor No es la del maestro No, pero abajo viene la misma De link Ah, puede ser O sea, viene un link Para una encuesta Sí, viene el link Para la otra Ah, ok Puede ser de que ahí están las dos Vamos a hacer juntos Esa encuesta Y revisen si ahí está el link Para la otra encuesta Pero ahorita Bueno, ya son las y veinte Y les voy a mostrar aquí La encuesta Y luego vamos a ver El video de YouTube A las y veinticinco Se va a unir Una persona de IT De acá de De inglés corporativo Para que esté pendiente Por cualquier pregunta Esta es la encuesta Que vamos a abrir La pueden abrir ya Pero no vamos a hacer nada ¿Verdad? Dice Tiene que tener acá El El Logo de Insafor Esa es la encuesta Que vamos a llenar Exactamente en cuatro minutos ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hola Yo tengo compartiendo La pantalla en mi computadora Pero cuando usted la pone así Me oculta la otra Y no la puedo ver No sé Tiene que minimizar La pantalla de Zoom Solamente La tenía minimizada Pero cuando ya usted la pone Ya se me hace en toda la pantalla Sí Pero Híjole Pero bueno No sé El escape Ajá Tiene Lo que pasa es que se la pone Es una configuración Que tiene su computadora Del escape Y la minimiza Escape Ya se pudo ¿Qué le tengo que hacer? Escape Del escape En la computadora Hoy sí ¿Verdad? Vale Entonces Esta es la encuesta Que vamos a llenar En tres minutos Yo A mí me gustaría Que la tuvieran ya abierta Y el correo ¿Verdad? Está abierta Vale Perfecto ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ingresar el número completo Aquí solo vamos a copiar Y pegar Nombre completo también Aunque yo sé Que usted se sabe su nombre ¿Verdad? Pero lo vamos a copiar Y pegar Porque tiene que ser exactamente Como está inscrito Si usted pone una cosa Un puntito de más o de menos No se la va a agarrar El correo electrónico El que está en el correo Que le mandaron O en el mensaje de WhatsApp El número celular Igual El que está ahí Aquí sí En esta Usted va a seleccionar Femenino O masculino Departamento Aquí va a seleccionar Este es un menú Que se Usted puede darle clic Y va a seleccionar Y luego En el municipio Aquí sí va a escribir Es de las pocas En las que usted va a escribir El municipio San Salvador Santa Ana Aguachapán No sea verdad Empresa donde trabaja También lo va a copiar De allá del link Nombre del proveedor Acá Este solo hay que darle clic Y hay que ir a buscar Inglés corporativo Regal International S.A. D.C.B. Esa es la que vamos a seleccionar Nombre del curso Lo vamos a copiar también De allá del correo Igualito ¿Verdad? Lo siguiente Va a esto Es Aquí está bien claro Lo que usted va a evaluar Considera que el tiempo Empleado para cerrar el curso Fue Insuficiente Deficiente Aceptable Bueno Lo que usted quiera poner Aquí es libre ¿Verdad? ¿Qué opina del contenido Estructural del curso? ¿Qué opina De las opciones Y herramientas Tecnológicas Utilizadas en el curso? Entonces este sería Del curso La fecha Acá Algunos se las da Para digitar Y algunos se las tienen que Dar clic Al calendario Ya vamos a ver también El video Eso es para las dos Y vamos a poner La fecha Que aparece En el mensaje De whatsapp O en el correo Acá Este estaba viendo El mensaje Que se enviaron hoy Es esta vez En todo caso Este Solo que en el que enviaron Hoy no O sea No han enviado La misma información Como la enviaron En el En el primero Es decir En el primero Daban el dato El código del curso Lo de inglés corporativo Hasta el nombre de uno Venía escrito ahí Hasta el correo de uno Pero Ella no Es Es poca la información Los demás ¿Cómo lo tienen? Lo recibieron así Con toda la información Yo sí lo tengo Con toda la información Sí Todos lo han recibido así Yo tengo El primer video Tiche Y Ahí explica Cómo Vamos a pegar Cómo dice usted Si quieren Veamos el video Ahorita Vamos a iniciar Y así van a poder Van a poder apreciar Son las 8.25 Por eso vamos a ver El video en este momento Ok Solo déjenme Ponerlo para que Puedan ver Escuchar todo Ok Iniciar entonces Con el video Fischer Sí quizás Tiene razón El compañero Fíjese de que Bueno Antes apareció En el anterior Aparecía el nombre De uno El nombre De la empresa Hoy no viene eso Bueno Bueno en mi caso Viene el código El nombre del proveedor Nombre del curso Y las fechas Y las fechas Solamente eso Exacto Ajá No viene Todo lo demás Pero revisando El correo Creo que en el correo Sí está todo Sí yo pienso Que en el correo Sí No estaba quizás En el whatsapp Pero el correo Sí Entonces En el whatsapp No está Ajá En el correo Sí está toda la información Desde el whatsapp No O sea Me parecía raro Porque En el correo Sí lo enviaron Completo Sí Pero a mí me lo enviaron El correo Ese lo enviaron quizás Al corporativo Al de la empresa Por eso quizás No tengo acceso Bueno Entonces Lo que vamos a hacer Es esto Primero vamos a ver el video ¿Me escuchan? Sí Le escuchamos Solo que hay retardo Vaya Yo abrí El El correo Desde Sí Tengo lag Otra vez Pero abrí la información Que los compañeros Quizás no tienen ahí Así que Sí Sí está Sí En el correo Sí está Entonces Hagamos lo siguiente Veamos el correo Para que tengan una idea Las personas Que no tienen acceso Al correo Entonces Si necesitan Alguna información La puedo buscar Y se las puedo dar Yo acá Para que ustedes La pongan Pero es bien delicado Tiene que ponerla Exactamente igual La verdad Entonces Creía que Solo él Si no tiene Los demás Creo que sí Tienen el correo ¿Verdad? Sí En mi caso A mí tampoco Me lo mandaron Quizás se lo mandaron Al de Fruit Al del corporativo No tengo correo En Fruit Ah bueno Ya le voy a buscar Para que vea Cuál es el correo Que tiene inscrito Y a ese Se lo tuvieron Que haber mandado Entonces Vamos a ver Lo que pasa Es que Si ustedes Tienen varios correos O tienen uno corporativo Es posible que se lo enviaron Al de la empresa O sea Sí Yo uso el de la empresa Pero no No lo tengo ahí Ya vamos a revisar Entonces Ok Ya le voy a revisar Qué correo Tiene usted inscrito Veamos Qué es lo que tenemos Que hacer en la encuesta Luego revisamos Mientras empezamos A ver Las Lo que tenemos Que ir poniendo Vamos a ver Qué correo tenía Para ver si tiene acceso A ese correo Y lo puede abrir O si quiere Lo vemos ahorita También Solo que tengo Que dejar ¿A quién A quién No le cayó El correo? A mí A mí Vaya Cuando dice a mí No le entiendo Silvia no lo tiene Él sí Él sí No Tampoco José Miguel Yo tampoco ¿Ni quién más? Isaac Tres Nadie más Hola Hola No lo puedo abrir Estoy intentando ahorita Sí tengo el enlace Pero no me abre Bueno Trate porque sí Tendríamos que ver ¿Usted tiene el correo? Sí Aquí lo estoy viendo Pero no me No reinicie O refresque ahí la página O vea si tiene otro navegador Para poder abrirlo En todo eso Vamos a ver los correos De Dijimos Él sí Dijimos Isaac ¿Y quién más? Yuri ¿Verdad? José Miguel Ah José Miguel Perdón Vamos a ver Gilbert El correo Kelvin ¿Y Kelvin? ¿Qué está haciendo? Permítanme A ver si tienen Si ustedes saben que O conocen este correo Pues ahí se tendrían que ir a buscar ¿Verdad? Veamos A ver Él sí Él sí El correo Al que se lo debieron haber enviado Es Egil Arroba Yamaha Guión Motor.com.sb Diga ese Ese es el de la empresa Entonces No tiene acceso ahorita No Bueno Entonces Cuando necesite información Me dice Y yo se la voy a dar O vamos a tratar de conseguir ¿Ok? Sí, Cher Yo tengo abierto el correo Ah, permítame Vamos a ver primero Los compañeros que no tienen el correo Eh, vamos a ver Eh, vamos a ver El otra persona era José Miguel ¿Verdad? Sí Va, el correo Él sí Él sí Él sí Hola Perdón, teacher Y si Y si compartimos el enlace Al grupo Y si lo abre desde ahí Podría ser Solo que Lo que pasa es que No le va No va a tener El nombre de ella En el correo En el teléfono ¿Verdad? Entonces yo creo que Lo que tiene en común Lo tiene ahí En el Whatsapp Ok El Whatsapp Sí, ese sí lo tiene Ajá Es que en el Whatsapp Sí está la información Del curso Eso sí lo tengo En el Whatsapp Vaya José Miguel El correo que tengo acá Es Miguel.acenon93 Arroba gmail.com Exacto ¿Y ahí no le llegó? No ¿Y en el spam no lo tiene? En la bandeja de spam No, ni en el spam Ni en la bandeja Ok Va Entonces lo que vamos a hacer Es si necesita información La vamos a buscar Y yo con gusto Se la doy Y dijimos también Isaac ¿Verdad? Pero Isaac El correo Es Jgómez Arroba Penscorp Punto com Sí, ese es Y no tiene Acceso al correo ¿Cómo no? Ahorita lo tengo abierto Y no tiene el correo No le llegó No Solamente Me lo mandaron Por Whatsapp Y no lo tiene En la bandeja de spam El correo No deseado Fíjense que ahorita Estaba viendo Y no, no tengo No tengo nada Va, perfecto Entonces hagamos lo siguiente Si necesita alguna información Dígame Y ¿Cómo se llama? Y cuando le mandan La La información a uno Solamente Tiene Varios Personas Que los mandan O solo hay uno Para mandarlos A todo el grupo Dice que desconozco Yo me imaginaría Que son varias personas Porque son varios grupos Pero yo me imaginaría Que una persona Se la manda A un solo grupo Pero A mí me apareció Como Ay, como me apareció A mí Como Jimmy Creo Ah, puede ser Ajá Puede ser que Jimmy Se la manda Jimmy Martínez Jimmy Martínez Tiene Yo así lo busqué Ok Tal vez si lo buscan Así los demás compañeros A los que no les aparece Sí, lo podrían Tratar de buscar Como Jimmy Martínez Los que sí tienen acceso Al correo Pueden buscar Como Jimmy Martínez O pueden poner Inglés corporativo En la búsqueda Ajá Para poder ver Si lo tiene O no lo tiene Porque yo como Jimmy Martínez Lo busqué Ok Perfecto Y como Como dice el mensaje Compañera Dice Importante Por favor Completar Encuesta de satisfacción Del curso Inglés principiante Módulo 2 Ahí dice Ahí aparece Un signo negativo Con ese enlace Para tomar encuestas Pues busquen ahí Y abran ese archivo Tratemos de buscarlo Y si no lo encuentran Vamos a ver el video Mientras lo buscan Yo sí de ninguna forma Porque está en el correo De la empresa Perfecto Entonces sí Lo vamos a Lo que necesite Vamos a buscarlo Ok Bueno Vamos entonces Ahora sí A ver el video Para que vean Lo que tenemos que hacer Les voy a poner Mute a todos Para poder Escuchar Y ver Tranquilos Ahí A ver A ver Sí creo que ya Todos Ok So Here we go Ven bien No sé si le ven bien O le ven borroso Yo lo veo borroso Si vamos a Bueno le voy a poner El sonido Para que Lo importante es verlo Verdad Permítame 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 Sí Si se ve borroso No sé por qué Bueno vamos a tratar Nada más de ir viendo Ahí De dónde copia Y cómo pega Eso es lo importante Verdad Está raro Que se ve borroso Pero bueno No lo voy a hacer Grande Para que vayamos Viendo Ahí Gracias 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 Teacher No se puso Nada Si lo puse Sin sonido Porque si lo pongo Con una Parte de sonido Se ve borroso Y solo tiene música Ahorita no tiene voz Ni nada Gracias 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 En esa parte Cuando ya le habíamos enviado Donde dice Encuesta de estimación Dice Luego dice Gracias La respuesta Se ha enviado A eso Es lo que hay que tomar El screenshot Al finalizar todo O una foto Y lo manda Al grupo De Whatsapp Ahora mismo Exactamente Al finalizar la encuesta Hay que hacer Hay que ponerle El nombre A la foto Cuando lo va a enviar Usted puede digitar Ahí Y le pone El nombre Su nombre completo Y luego lo envía A Whatsapp Para que nosotros Lo tengamos ahí Eso sería todo Ahora Vamos a empezar A llenar la encuesta Ok 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 Una pregunta Dígame En el caso Donde pide el correo Pongo el mío O el que Al que me enviaron El link El que le enviaron El link Donde Bueno Si tiene pregunta Yo le puedo mostrar Pero sí Tiene que ser El que le dije Que tenía Donde le habían enviado La encuesta Bueno Lo primero que vamos a hacer Es el nombre El número completo De la orden Eso creo que sí está En el mensaje de Whatsapp Creo que todos lo tienen ¿Verdad? Orden de inicio Sí Vale Entonces lo vamos a ir A copiar Cuidado de copiarlo Exactamente Sin espacios Y lo vamos a venir A pegar aquí Me avisan Cuando todos Hayan terminado Vamos a ir Una por una Bueno Empezamos ya Ya vamos a iniciar Sí Ahorita ya vamos a Todavía no hemos empezado Ahorita vamos a iniciar Número uno Ingrese el número completo Entonces vamos a ir A copiar el número De orden de inicio Que es la que tienen La tenemos en las dos partes Lo tenemos en el Whatsapp Y lo tenemos también En el correo Y es Solo para confirmar A ver Es la 26687 Guión Ese número Cabal dice Orden de inicio Lo copiamos Y tiene que ser Hasta 2021 Todo el número Hay que copiar Y pegar Pero sí Pero sin guiones ¿Verdad? Así como está Exactamente Como está Ah ok Me avisan Cuando hayan terminado ¿Falta alguien De copiar Y pegar La número uno? Sí Yo Vaya Lo esperamos No me abre El enlace Yo teacher Porque no me abre El enlace Ni a mí tampoco Yo no había abierto El enlace Lo que pasa compañeros Es que lo tienen que copiar Y pegarlo Ya Ya A mí Ya me abrió Ah vaya El del correo No me abre El del Whatsapp Sí me abre Ok perfecto Si no les abre El correo Copien todo el hipervínculo Lo pega En un A un A un Google vacío En un browser vacío Y ahí se lo va a abrir Copiamos Y pegamos Así Facilón Ok Falta alguien De copiar Y pegar La pregunta La respuesta Número uno Yo Lo esperamos Ya pero ya abrió La encuesta A mí me aparece Sin Sin ¿Cómo se llama? Sin signos Los dos signos Que aparecen A los lados Solamente los números Me aparecen Ah El número Que está copiando El que dice Orden de inicio El que es 26687-5930 Esa verdad ¿Sí? Sí solo el número Desde el 26 Hasta el 2021 Ok Perdón Para la encuesta ¿Cómo? No me abre Tiene que copiar No me abre Tiene que copiar El link Y lo pega En el En el navegador Y ahí le va a abrir Permítame A ver Otra vez Le pudo abrir Ahí enviaron Un link Ahorita De la encuesta Sí Ahí está Ajá Le volvieron a enviar Al grupo Alguien lo envió Gracias Ahí está toda la información Ahí está la orden De inicio Y todo ¿Verdad? Quizás lo que va a faltar Allí es exactamente Su correo Su número de teléfono Que es lo que tenemos Que verificar Para ponerlo correctamente Por ahorita En la pregunta uno Falta alguien Todos pudieron Abrir la encuesta Y pegar ya La orden de inicio ¿Un número? No lo puedo pegar Si quieres Solo tiene que así Mire Lo selecciona Con el mouse Yo lo escribí Vaya Si lo escribió Solo asegúrese De que está bien Por eso no lo copiamos O sea La indicación es No digitarlo Es copiarlo Porque si va Un espacio de más Se va mal No, no No va a ir correctamente Bueno Ahí usted sabrá ¿Verdad? Porque es bien importante Que se vaya correctamente Entonces la indicación Que nos han dado Es copiar Y pegar Exactamente así Bueno Bueno La primera pregunta es Todos pudieron Abrir la encuesta Falta alguien Que no le haya abierto El link de la encuesta Todos ¿Verdad? Todos pudieron pegar Ya la respuesta Número La orden de inicio No Sí Vaya Juan Ricardo ¿Cuál es el problema Que tiene? Que no Va Yo abrí el link Pero no 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 me sale Lo de la fecha No estamos viendo La fecha Lo que estamos Vaya ¿En qué lo está haciendo? ¿Lo está haciendo En un celular A una tablet A una computadora? En un celular Vaya Entonces lo que tiene que hacer Es Me imagino que sabe Cómo cambiarse De un programa al otro De una app al otro ¿Verdad? Abrir este Bueno Yo no puedo ver Lo que Lo que usted ve Pero tiene que minimizar La app De internet Y luego Abrir otra vez El correo Y solo copia La minimiza Abre la otra Y pega Ya la entendí Me avisa Juan Ricardo Cuando la haya pegado Para continuar En la segunda Donde dice Habilitar Inverso Es No Simplemente Tiene Tiene abierto El correo ¿Qué tiene abierto Ahorita? El correo Del link Vale Le da click Al link Y le abre La encuesta ¿Verdad? Ajá Vale Ahora Minimize No cierre Minimize La aplicación De internet Y luego Abra otra vez La del correo Y solo copia Donde dice Orden de inicio Va a copiar Los números Del 26 6 87 Hasta 2021 Hay que copiar Todo eso Ya lo está viendo Sí Vale Entonces lo copia Y luego minimiza Así vamos a hacer En todas ¿Verdad? Lo copia Minimiza Y la va a ir a pegar En la respuesta Número 1 Hello teacher Hello Creo que Juan Ricardo No puede Creo que no puede Copiarlo Solo Tiene que mantener Apretado Encima de los números Y ahí le va a aparecer Copiar De ahí Ahí en los números Sí Pero hay el número correcto Encima de los números Encima de los números Y ahí le va a aparecer Copiar Ya ya la entendí Y de ahí Se va Hasta la otra página Del link De la encuesta Pero este Juan Ricardo Ya ha hecho La evaluación Anteriormente Sí Ya la hizo Una vez Y por eso Igual estuvimos diciendo Que pues Lo más Lo más recomendable Era tener una computadora Para hacer esto O otro aparato Para poder estar viendo Acá las indicaciones Y luego ir a ver Lo demás ¿Verdad? Entonces Pero bueno Lo esperamos Igual tenemos Hasta las 12 de la noche Me avisa Cuando lo haya podido pegar Puede pegarlo Copiar y pegar Si puede Ya pudo copiar Y pegar No ¿Cuál es el problema Que tiene? Explícanos para ver Si le podemos ayudar Es que yo quiero pegar Lo de la fecha De inicio Del curso Ahí es el primer error No estamos copiando La fecha Lo que tiene que buscar En el correo Ve una parte La primer La primer Bueno Va a ver que dice Permítame Datos del grupo Dice Datos del curso Ve que dice Datos del curso Luego dice Lo siguiente Dice orden de inicio Ese número Es el que va a copiar Y pegar Datos del curso Dice datos del curso Luego dice Orden de inicio Y luego Así como Como está en el celular Como dice Roxana Tiene que mantener Apretado con el dedo El número Todo el número Es 26 687-5930-0149-2021 Todo ese número Y ahí le va a salir La opción copiar Le da click A copiar Y luego minimiza La aplicación De correo Luego se va A la aplicación Del internet Donde tiene abierta La encuesta Y la pega Es así de sencillo Pero no es la fecha No estamos en fecha Es la número uno Nada más Es orden de inicio Orden de inicio Bueno El 30 de julio Empezamos No es la fecha No busque fecha Por favor Busque orden de inicio O sea Donde dice En qué fecha Inició el curso Ahí está Pero la información Que necesitamos Está más arriba Ya la entendí Bueno Ricardo Ahí en el whatsapp Te mandé una imagen Ahí sombreado Lo que tenés que copiar Vaya Ya lo busco Gracias Ah Ya 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 pues Sí Solo va a sombrear El número A partir del dos A cuando termina En el uno Vaya Vaya Nos avisa Por favor Si 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 lo puede copiar Ya lo copié Ya lo pegó Espéreme Ya lo voy a pegar Vaya Copiar Ajá Ajá Voy Ahora habla La encuesta de satisfacción No tiene que volver Le darle click Sino que tiene que ir A abrir la que El internet ¿Verdad? Puede ser Chrome Puede ser cualquier otro browser Y ahí donde está abierta Ya la encuesta de satisfacción Ahí en el número uno Ahí va a copiar ese número Ok Me avise cuando ya haya terminado Bueno No Pegar Pegar Ya lo pegó Ahorita voy Vaya Ya lo puedo pegar No Y cuál es el problema Que tiene ahora Se lo corté Pero no No me lo Volvió No me Espérenme Ya voy a ver Mejor que lo digite La verdad es que sería Mejor copiar De pegado Porque a veces Un espacio Uno Y hay problemas ¿Quién envió una foto De cómo lo dejó? ¿Quién envió una foto? ¿Quién envió una screen shot? Si por el martes No hemos terminado Nos vamos a desconectar Y uno Nosotros no le puede ayudar Que él envíe el link Bueno De su información Y algo así Para poder Pero es que Él ya hizo la encuesta En la primera El primer curso Sí Pues lo que pasa Que como Que le ayude A su hija O hijo que tiene Si hay alguien más Que le pueda ayudar ahí Ajá Que lo digite El 26687 Ah pues sí Ya está Quiero ver Voy a abrir otra vez Ok Ricardo ¿No te sale mejor Digitarlo? Ya lo Ya lo voy a abrir Otra vez En el Ah Aquí está Sí Ahí está Vaya lo voy a abrir Otra vez Tal vez aquí ya Lo va a copiar Entonces Sí Ok Vaya hoy Vamos a hacer lo que Tarda o atiche Pues Ahí depende Me avisa Bueno Con Ricardo Y usted puede Tranquilo Tisha Paciencia Paciencia Y usted puede Reenviar ese correo Si gustamos Lo reenvía Y de eso Se lo puede Llenar Ahí voy Ahí voy Ahí está ya Sí Lo único El problema Para rellenar La otra persona Es Está satisfecho O insatisfecho Entonces Bueno me avisa Juan Ricardo ¿Cómo va? ¿En qué parte está? Vaya Quiero ver ¿Estás en la página De la encuesta? Aquí estoy en la página De la encuesta Y abrirla Y otra vez Y entonces Vaya Dale Dale click Al espacio Al primero Y pone 26,687 Vaya La verdad Compañeros No sé Si es buena idea Porque si No lo hace Correctamente Después Cuando le preguntan Él va a decir Lo que pasa Es que así Me dijo tal persona Sí Porque a ese paso A saber Que está haciendo Sí Ajá Es bien delicado Y si Se queda Él sin la beca Por esto Va a ser bien delicado Otra idea Juan Ricardo Ah no ¿Y por qué no nos manda Una foto De En el espacio Donde está llenando? Juan Ricardo Para que no se frustre Se tranquilo Acuérdense que Tiene hasta las Hasta las 12 De la noche Entonces Lo puede Llenar Después de La clase Ahí Ah vaya Aquí lo tengo ya Ya lo tengo ya Aquí Porque tanto Escuchar un comentario Otro y otro Se va a frustrar Y no va a hacer nada Sí Tenga paciencia Y después de la clase Yo puedo ayudar A llenarlo No se preocupe Vaya Gracias Gracias compañeros Sí Si quiere Podemos hacer algo así Pues esperar Y después ver Ver qué podemos hacer Lo que pasa es que Le toca a él Verdad Y él Tiene derecho A su One-on-one A los One-on-one Yo lo que iba a hacer Porque hay casos Casos especiales Para yo Sería un Que yo sé Tiche que No está Las indicaciones Que hay en Zafor No está Nos pone ahí Que lo tenemos Juntamente con usted Pero Pero hay casos Como es Sí Lo que podemos hacer Sabe qué es Lo que se me ocurre Es esto Juan Ricardo No la llene No la llene Y usted Escriba A los De soporte técnico Y dígales Que no la pudo llenar Que tuvo problemas técnicos Y ellos se van a conectar Con usted Esa es la ventaja Que tienen ellos Que ellos tienen Un dispositivo Para poder conectarse Y manejar Con usted El aparato Vaya Ahorita Ahorita Se van a meter Con usted Y ellos le van a poder Ayudar a llenarla Entonces lo que podemos Hacer es eso Yo no tengo La autorización Para hacer eso Tampoco Pero ellos Sí Ellos pueden hacerlo Y es mejor Que no la llene Ahorita Porque si la llena Mal Y después no le dan El chance De volverla a hacer Se puede quedar Sin la beca Por esto Entonces eso podemos hacer No la llene Ahorita Vea como la vamos Llenando Ponga atención Y después de la clase Usted puede contactar Al departamento De soporte técnico Y me puede escribir Si no tiene el contacto Y yo le paso el contacto Y como sea Ya ellos Ya pueden ir Solo con usted Y van paso a paso Llenándola Y pues ya es un poco Más fácil ¿Le parece? Ya mandé a soporte A ver si Ah no Ahorita no Sí que ahorita Están en esto De la encuesta Pero están con todos Entonces Por eso le decía yo Que al final de la clase Bueno Entonces con Juan Ricardo Quedamos pendiente Y vamos a hacer Los demás ¿Todos bien Con la primera? Sí Sí Ningún problema Con la primera ¿Verdad? Bueno Ahora vamos a ver Nombre completo También este es copiar y pegar Así como está en el correo Elsie Y los demás Que no tenían el correo Usted sí Tiene su nombre ahí En el whatsapp Que le mandaron Sí Pero lo pongo En minúscula O mayúscula Lo puede poner En minúscula O mayúscula Como usted quiera Pero si está En el mensaje de whatsapp Cópio el igualito Ah ok Igualito Igualito Eso sería para Nombre completo Si alguien tiene Preguntas o dudas De cómo está su nombre También eso Sí se lo puedo mostrar ¿Verdad? Déjame ver Teacher Por si sirve de algo En el correo Por la pregunta De si Mayúscula Menúscula En el correo Enviaron el nombre De uno Solo O sea Lo general La primera letra Mayúscula Y ahí Menús Sí Así creería yo Que es lo normal Ajá Y aquí Aquí les muestro Yo también Alguna información Así sale el nombre Por ejemplo El de Elsie ¿Dónde está? Aquí está Elsie Guadalupe Gil Cerón Así ¿Verdad? Así Perfecto Igual José Miguel Azenón Aquí está Sin tilde El estudio El estudio Está sin tilde El de Elsie Tiene Cerón Tiene tilde Sí Por ese pequeño detalle También hay que tener cuidado Nada más Yo lo copié Los dos Nombre y apellido Sin tilde Si lo tiene usted En el correo Copio y le pégalo Así de fácil Ya estuvo Entonces A mí no me cayó En el correo Ah va Entonces no Así Así como Como lo ve ahí José Miguel Azenón Peñate Ok Correo No me parece Falta alguien De nombre Todavía No No Ya todos Lo hicieron Perfecto Isaac Va bien ahorita Lo único Que no sale Estoy viendo Ya para después Lo único Que veo Que no sale Es mi correo Electrónico En el mensaje Pero esto Lo podemos copiar Desde acá Ok De hecho Es el que sigue Correo electrónico Si no le sale Yo aquí Se lo muestro Solo que hay que Acá está Acá están Los correos Si en mí Es unido Todo Minúculas Sin acento Ni nada Como un correo Cualquiera La verdad Es que no No tiene Si alguien Quiere ver Su correo Pues también Se lo digo Gata Una pregunta Dígame En ese listado No me veo Yo Ahorita lo busco Sé que Permítame Permítame Vaya Si es que Usted está En otra parte Acá Vaya Juan José José Isaac ¿Verdad? El correo Que está Para ustedes J Gómez Arroba BenzCorp Punto Com Ese sería Y mi nombre Está escrito En Así normal José Con acento En la E Isaac Gómez Con acento En la O Rivas Perfecto Ok Terminamos Ya la parte Del correo Sí Perfecto Ahora Su número De celular ¿Verdad? Si alguien Tiene duda De cuál celular ¿Cuál es el número? También me dice Y lo buscamos Y se lo digo ¿Cómo vamos con el celular? Es sin guiones ¿Verdad? Déjame revisar Sí creo Sí creo que Sin guiones Revisamos Mejor De ahorita Sí Ninguno Tiene guiones Todo corrido Vaya Ok Perfecto ¿Todos Bien con el Teléfono? Sí No falta No falta nadie No falta nadie ¿Verdad? El siguiente Cinco Sexo De clic Al correcto Ok ¿Todo bien Con la parte De la número Seis? Sí Ahora aquí Sí se va a digitar Hay que escribir El municipio De residencia San Salvador No sé Donde Ustedes saben Que municipio Mayúscula Al principio Sí Como una ciudad Normal Ajá Mayúscula Al principio Ejemplo Santo Tomás Solo Santo Tomás Sí Solo Santo Tomás Sí Sin punto El departamento Y todo sin punto Sí Sin punto Solo el El nombre ¿Verdad? Como va escrito Normalmente Ese no está En el correo Empresa Donde Trabajo No pero El municipio Residencia Les aparecía En el correo Ese no ¿Verdad? No No aparecía Ok Perfecto Empresa Esa sí Hay que irla A copiar Y a pegar Idéntica Como Está en el correo Si alguien Podría mostrarme Permítame Si quieren Voy a nada más A compartir A ustedes Permítame Vaya Elsie ¿Verdad? Sí Por favor Déjame ver Elsie Dice Permítame Elsie Dice Todo en mayúscula Global Motors Y luego S.A.B C.B La B No tiene punto aquí Ok Sería Global Motors Global Motors Ok La coma Es importante Y luego S.A Punto Bueno déjeme ver Después de la A No lleva punto No Después de la A No lleva punto Solo después de la S S.A.B El D También con mayúscula C.V Ok Perfecto Gracias Perfecto Era la otra persona Era José Miguel ¿Verdad? Sí Vaya José Miguel dice Balsamar Todo en mayúscula A veces que aquí hay un error Pero creo que así lo tiene que poner Porque debería decir Manufacturing Pero dice Ma U Facturing L T D A De C B Sin punto Pero manufacturing No lleva la primera N Esa no está Entonces Balsamar Balsamar Esa la puso ¿Verdad? Todo en mayúscula Sí La otra es Ma U No lleva N Espacio Balsamar Espacio Balsamar Espacio Sí Luego Ma U Facturing O sea La Manú Esa N En el Nú No va Solo dice Ma U Facturing Me imagino que es error Pero si así lo enviaron Así lo tiene que poner Facturing Y Diego Ma U Facturing ING Y normal Luego L T D A Unido Sí L T D A Luego D También en mayúscula D D Ajá De capital variable D Ah Entonces Perdón Manufacturing L T D A Punto No No lleva punto Miguel Ahí te lo voy a mandar Por favor Ah y el suyo También está Está ¿Cómo se llama? Así en la N Sí Ah pues sí Así tiene que ir Vaya se lo va a mandar Ahí Ahí te lo mandé El WhatsApp Ok Sí porque así es mejor Y me falta también Josué Y el mío ¿De quién? De Ronald ¿El de quién? Perdón ¿Eh? Va a Ronald En mí yo te he dicho de Ronald Sí Dice Aeromantenimiento Luego Coma S punto A Todo en mayúscula Ok Ese no lo tiene en el correo Usted No Ok Y los demás Si lo tienen Bueno El suyo es ese Y el de Josué Isaac Dice Todo en mayúscula Benz Corp Consultores Luego una coma La coma S punto A Perdón No 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 Se oye Se oye Retardado En mi caso Después De En la coma Es electrónica Se oye Sí No se oye Se oye Claro Todo en la coma Amy Sí hay problemas ahí Con la conexión Ronald Mejor que le mande Un mensaje Por Whatsapp Y usted Le manda Así el correo En privado A él Sí Lo que pasa Es que tendría Que mandar Bueno no sé Serían varios Y vamos a terminar Super tarde Pero El de Ronald Dice Aeromantenimiento Coma Todo en mayúscula Aeromantenimiento Coma S punto A La A no lleva punto Y la última parte La de Josué Es BenzCorp Consultores Coma S punto A La A no lleva punto D O sea D ¿Verdad? C punto V ¿Alguien más le falta? A nadie más le falta ahí Ok Entonces vamos a continuar Ok Empresa Entonces ya está todo ¿Verdad? Luego vamos al número nueve Nombre del proveedor Acá le damos clic Y vamos a buscar Este Inglés Corporativo Regal International S A D C D Ese solo es de buscarlo Dale clic El Regal International Entre paréntesis ¿Verdad? Eh Sí pero eso solo es de darle clic No lo tiene que digitar Solo le da clic Lo busca Le da clic otra vez Y ya queda No sí Sí ahí aparece Sí solo que como Aparece en otro Por ahí Perfecto Ahora vamos a nombre Del curso Ese sí le aparece En los mensajes de Whatsapp Ya se lo pueden copiar Y pegar Va Perfecto Vamos a copiarlo Y pegarlo entonces ¿Y Cher? Con las comillas Ah exacto Con las comillas Sí en el curso pasado Con las comillas Nos dijeron Sí con las comillas Preguntamos así con las comillas Sí Ok 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 ¿Todo bien con el número 10? ¿Nombre del curso? Sí ¿Falta alguien? Yo te hice Vale Esperamos Ok Ya Perfecto ¿Todos? ¿Falta alguien? Ok El número 11 Está fácil De rellenar Pues Valora los siguientes aspectos Relativos al curso Recuérdese que esto Es solo el curso ¿Cómo conseguir el tiempo Empleado para cerrar el curso? Y ahí está Pues Suficiente Deficiente Aceptable Bueno Excelente Tiche Yo me quedé en el 10 Porque me cayó la señal Ah ok Nombre del curso Copiar y pegar Lo tiene ahí ¿Verdad? Ahorita voy Espera Vale Lo esperamos Lo esperamos Inglés Principiante 2 Así como está Solo cópialo Y pégalo Va Vaya Démosle Digamos Vaya Número 11 Como decíamos Simplemente De poner Suficiente Deficiente Aceptable Bueno U Excelente ¿Cómo considera el tiempo Empleado para cerrar el curso? Recordemos que eso es solo el curso ¿Verdad? ¿Qué opina Del contenido Y estructura del curso? Igual Solo de ir a ponerle clic ¿Qué opina De las opciones Y herramientas Tecnológicas Utilizadas en el curso? Ok 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 Terminamos ya con el número 11 En la de la fecha Vamos a ir a poner Recordemos que acá Aquí en el calendario ¿Verdad? Le damos clic Y estamos en julio ¿Verdad? No creería que había problema Iniciamos Vamos a ver El 5 de julio Lunes Entonces solo hay que darle clic Acá 5 de julio De 2021 Eso le asegúrese que tenga el año correcto arriba Le da clic Y ya está Ya le va a aparecer así ¿Todo bien con el número 12? Sí ¿Falta alguien en el número 12? Ok Vamos a la 13 La 13 está más fácil todavía Porque es la fecha de ahora Le damos clic Y ahí está ya Incluso sombrada Porque es la fecha de ahora 30 de julio Entonces le damos clic A 30 viernes Y nos va a quedar De esta manera 30 Perfecto ¿Alguien le falta al número 13? ¿Alguna situación? ¿Alguna pregunta? ¿Falta alguien? Bueno La 14 ¿Cuál es su nivel de satisfacción Después de completar el curso? Recordemos que este satisfecho O insatisfecho Es solo Del curso Del maestro De la metodología Nada más de esa situación Entonces le ponemos Satisfecho O insatisfecho Ok Y el número 15 Pues eso A discreción suya Menciona que otros cursos Son de su interés Ahí puede poner Lo que usted quiera Y también en comentarios Puede poner Lo que usted quiera Y le da enviar Al enviarlo Pero si no quiere No lo llena No Si no quiere nada No quiere un curso O no tiene ningún comentario Solo le da enviar Y ya está Ok Perfecto Entonces Recordemos Ya hay algunos compañeros Que ya me enviaron ahí El El screenshot Entonces Hay que enviar El screenshot ¿Verdad? Yo tengo el de El de Mabel Isaac El de Wilmer José Meneses Falta el screenshot Me tiene que enviar El screenshot Teacher Teacher El curso De interés Me quedé Porque la señal Ah vaya Ahí Si usted necesita Un curso De ingeniería O de algo Lo que usted quiera O si no Necesita ninguno Lo puede dejar en blanco Depende de usted Y el número 16 También Si usted quiere Poner un comentario Lo pone Si no tiene ningún comentario Simplemente le da Enviar al final Le doy enviar ahorita Entonces ya va Si ya no va a escribir Más nada Ni le va a cambiar nada Le da enviar Y luego me envía El screenshot Mire Y hay cursos De mecánica Automotriz Está bien No creería Fíjese Lo que puede hacer Es ponerlo Usted lo puede poner Y si hay Pues a lo mejor Le escriba Tengo Le voy a ir diciendo De quien tengo De Delmi Jeanette De Mabel De Isaac De Wilmer José Menestes Juan José Morales Norma Lissette Roxana Sandra Elvin Y si no lo mencioné Todavía no tengo Suscríbete Yo veo que me falta Elsie ¿Verdad? Elsie Sí voy Ahorita No tenga pena Le esperamos Creo que me falta Yuri No son muchos Los que me faltan ¿Y eso Lo mandamos ¿A dónde? Al Whatsapp Al grupo de Whatsapp Al del De toda la clase Ahorita Vamos a ver Vamos a ver Yuri Sí Está bien Ok Ya recibió el DLC Hay que ponerle el nombre Dijo también Sí Cuando envíe la foto Dice Hay que ponerle el nombre Sí Póngale el nombre Cuando envíe la foto Le pone ahí su Su nombre Para que quede registro De que Es el suyo Esa foto Le voy a decir Lo que he recibido En el grupo de Whatsapp He recibido Adelmi Jeanette Mabel Isaac Wilmer José Meneses Juan José Morales Déjame ver Juan José Morales El mío está arriba De los screenshots José Meneses A ver José Meneses Si dice Hasta arriba está Mandaron unos scripts Es el primero que terminó Tiene razón Tiene acá César Perfecto Ya tenemos el de César Entonces Ya lo vi Tenemos César Delmi Jeanette Mabel José Isaac Wilmer José Daniel Juan José Morales Normalicet Roxana Sandra Elvin Yuri Elsie José Miguel Y Ronald Me faltó alguien Vamos a ver César Yuri José Miguel José Daniel Roxana Norma Valeria Silvia Patricia Me falta Sí Techer Ahorita está cargando Se me está fallando En internet Bastante Perfecto Le esperamos Igual Si el martes No hemos terminado Nos vamos a ir El martes Imagínense Estar en clase Hasta el martes Ya me cayó Very good Entonces creo que Ahora sí Clases sabáticas Bueno Tenemos entonces El de todos Solo queda pendiente El de Juan Sí Que está ahí Con problemas técnicos Ya lo vamos a reportar Y pues Lo vamos a hacer Lo antes posible De ahí los demás Todo bien Preguntas Dudas Bueno Entonces Vamos a seguir Con la clase ¿Verdad? So now Ahora sí Bueno Lo último del libro Vamos a revisar Very good Very good Listo No Ah sí Verdad Otra vez Ya se nos había Del tiempo Que sí Nos tomó mucho tiempo Ahora A ver A ver Dónde está Vamos a buscar Dónde está Dónde está Aquí viene Ok Alejandra Guadalupe No verdad César Mauricio No lo conocemos Nunca César Romeo Magaña Valle Sí Verdad Solo que Hacer Travel Internet Delmi Jeanette Present Good Elsie Guadalupe Present Elvin Alexander Alvarado Present José Daniel Meneses Bolaño Good José Miguel Azenón Peñate Present Good Juan José Morales Pérez Present Juan Ricardo Menedemo Delgado Presente Present Teacher Lucía Jamilet Cruz Mejía Mabel Cindy Castaneda Rivera Present Nora Lizette Esquivel De Valte Present Oscar Edenison Martínez Silva Rona Alexis Gómez Mendoza Present Teacher Good Roxana Elizabeth Méndez Melara Sandra Leticia Quintanilla Solano Present Good Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez Wilmer Fabricio Morales Cáceres Present Good Jury Lizette Hernández De Marroquín Present Very Very Good And Josué Isaac Gómez Rivas Present Teacher Silvia Patricia Osorio Polanco Present Good Ahora sí Vamos a lo último Del libro Quizás nos queda chance Quería Quería que nos echáramos Una buena Platicada Pero se nos fue Mucho tiempo Pero igual Verdad Aquí estamos Eh Para terminar La unidad Cuatro Tenemos un par De conversaciones Vamos a repetir Everybody Thank you For calling The IT Department Hello My name Is Este ya lo habíamos Hecho Era María Ochoa Problem Slow Yesterday It didn't Turn on Today Complaint Form Solo no me Acuerdo Si Hello My name Is María Ochoa Hello My name Is Hello My name Is María Ochoa Good And I Need to File A complaint And I File A complaint About My War Terminal Terminal Computer I'm sorry To hear That Please describe The problem It was Very slow Yesterday And it Didn't Turn on Today Let me Send Someone With A complaint Form With A complaint Form We can Send A new Computer In No Time Thank You You're Welcome Okay Veamos Un par De Situaciones IT Department Ya lo Habíamos Visto File A complaint Esa es Importante Cuando decimos I need To file Es como Necesito Llenar Mandar Submit Un Complaint Es una Queja Verdad Como Cuando usted Habla Claro No Me sirve El Internet Entonces Es una Complaint About My Word Terminal Que dice Que es Una Computer I'm Sorry To Hear That Please Describe The Problem Slow Que era Slow Lento Muy Lento Desde Ayer Si That Is It And It Didn't Turn On Today Turn On ¿Saben Que Es Turn On Encend Encend Entonces No Enciende Hoy Ya No Encendió A saber Que le Pasó De Que le Cayó El Agua Ayer No Enciende Dice Let me Send Someone With A Complaint Form Déjame Enviar Alguien Alguien Con Una Forma Un Formato Un Formulario De Queja Queja Es Complaint We Can Send A New Computer In No Time También Es Popular Rapidito Verdad In No Time Es Ni Va A Sentir Que No Está Thank You And You Are Welcome Ok Vamos Hacer La Conversación Es Las Últimas De Este Módulo José Daniel Y El Si Guadalupe Yo empiezo Yes Please Thank you For Calling The ATN Department Hello My Name Is Maria Ochoa And I Need To File A Complaint About My Work Terminal Computer I Sorry To Hurt That Please Describe The Problem Describe 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 The Problem It Was Very Slow Yesterday And It Turn On Today Let Me Send Someone Why Complain For We Can Send A New Computer In No Time Thank You You're Welcome Very Good Thank You For Calling The IT Department IT Hello My Name Is Maria Ochoa And Need To Fill A Complaint About My Perdón I Need To File A Compliment A Complain I Need To To File A Complaint About My Work Terminal Computer Computer I Sorry To Hear That Please Describe Describe The Problem It Was Very Slow Yesterday And It Didn't Turn On Today Let Me Send So Some Why A Complaint For We Can Say A New Computer In No Time Thank You You Are Welcome Very Good Now Inicia Ronald Y Le Ayuda Yuri Of Course Thank You For Calling The IT Department IT Department IT Department Hello My Name Is Maria Ochoa And I Need To File A Complaint About My Work Terminal Computer I I Sorry To Hear That Please Describe The Problem I Was Very Slung Yesterday And It Didn't Turn On Day Let Let Me Send Someone With Complaint For We Can Send A New Computer In No Time Thank You You Are Welcome Very Good Perfect Now Is Going To Start Jose Miguel Y Le Va A Ayudar Del Jeanette Thank You For Calling The IT Department Hello Tell me Creo Que No Tiene Buen Intel Ahorita Bueno Le Va A 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 Thank you for calling the IT department Hello my name is Maria Ochoa and I need to find a complaint about my work terminal i'm sorry to hear that please describe the problem it was very slow yesterday and it didn't today let me send someone with a complaint form we can send a new computer in no time thank you no time you're welcome very good perfect ahora va a iniciar juan ricardo y le va a ayudar juan josué thank you you're calling this department hello my name is juan josué and i need to file a complaint about my word terminal computer i am sorry this year this allows the describing tape problem it it was very slow yesterday and it didn't turn on on day on today let me send some with a compromise or with cancel a new computer in now time thank you you are welcome okay very good ahora va a iniciar a mabel y le va a ayudar josué isaac thank you you for calling the it department department hello my name is josué isaac i am no sé si me escucharon dicho le escuchamos a esta file okay hello my name is josué isaac i need to file a complaint upon my word terminal computer i am sorry to hear that please describe describe the problem i it was very slow yesterday and i try to uh on today let me send someone with a complaint form we can send a new computer in no time you are welcome very good ahora va a iniciar a ver wilmer y le va a ayudar a ver silvia patricia okay thank you for calling the it department hello my name is silvia patricia and i need to file a complaint about my word terminal computer i am sorry to hear that please describe the problem it was very slow yesterday and it didn't turn on today let me send someone with a complaint form you can send a new computer in no time thank you you are welcome okay very good perfect me creería yo que solo sandra no ha leído pero como ve en la garganta y delmi pues que creo que no tiene buen internet los demás ya leyeron ¿verdad? ok so we are going to continue um we're not going to do this and we're not going to do this este interesante porque esta es una complaint form un formulario de queja name of the complainant que es quien se queja date home phone number work phone number fax number street address city email address and then complaint information describe the nature of the complaint identify the equipment in question and the problem so here you describe signature of person making complaint and the date uh do you remember what is signature? la firma la firma very good cuidado con la pronunciación de algunas palabras complaint identify equipment son palabras very important muy comunes que van a estar por ahí almost always hagamos una conversación más esta bien larga que nice very good everybody let's repeat ah que ver si hasta ahí queda hello this is max hello this is max from tech support from tech support how can i help you how can i help you hi max hi max hi max my name is joe my name is joe i work for pips i work for pips i work for pips bueno se la vamos a decir de una vez pips.com 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 we received the new printer we received we received the new printer and i need help setting it up and i need help setting it up could you help me please could you help me please no problem joe no problem joe no problem joe could you tell me the model 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 let me check let me check let me check let me check can you hold on a second please can you hold on a second please can you hold on a second please uh it's an ulti page mx30 mx30 it's an ulti page ulti page ulti page mx30 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 ok first ok first make sure that the power cord make sure that the power cord is flooding is flooding all right it is all right it is all right it is will you tell me what i need to do next please what i need to do next please second check that the installation city second check that the installation city is in the trade is in the trade and third once the menu appears once the menu appears once the menu appears on the screen on the screen click on complete install click on complete install ok veamos un par de cosas tech support how can i help you my name is joe pips.com pips.com ok setting it up ya vimos que es set up que es alistar algo could you help me please the problem could you tell me the model esta es interesante can you hold on a second please ahí lo puso en espera cuando le decimos could you please hold can you hold on would you mind holding up cosas así es poner en espera espere hold hold on han visto en las películas que de repente dice hold on no dicen wait dicen hold on eso es como espera calmado relax verdad hold on it's an ulti page eso solo es el modelo ulti page mx30 ok pas wijen es el cable de poder el cable de poder el cable de poder el cable de poder esta conectado cloud ok es muy bien la pantalla El tray es donde va el CD en la computadora. Y la tercera vez, el menú aparece en el pantalla. Es la pantalla. ¿Pero? ¿Aparece? ¿Aparece? ¿Dónde está esa? Ah, sí, antes de la pantalla. Oh, antes. ¿Aparece? ¿Aparece? Ah, ok. Aparece es aparecer. Una vez en el menú, aparece en la pantalla. ¿Aparece? Click on complete install. Hay que darle click en completar la instalación. Y nunca vamos a saber si funcionó o no, porque hasta ahí llega. Entonces, do you have any questions before the practice? Practiquemos entonces. Esta está un poquito más bonita porque está larga. Inicia José Miguel. Y le va a ayudar Elsie. Hola, esto es Max de Tach Support. ¿Cómo puedo ayudarte? Hola, Max. Mi nombre es Joy. Yo trabajo por PIP. Pips. Com. We receive the new printer. And I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? How is an multipage MX30? Good. First, make sure that the power cord is plugged in. Plugged in. Plugged in. All right. It is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check the installation. CD is in the tray. And third, once the menu appears. Appears. On the screen, click on complete install. Very good. Ahora Wilmer inicia y le va a ayudar Elvin. Hello, this is Max from Tech Support. Can I help you? Hi, Max. My name is Joy. I work for the PIP. Come. Don't come. We receive the new printer. And I need help setting it up. Could you help me, please? Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's Ultima MX30. Okay, first, make sure that the power core is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Very good. Ahora inicia Silvia, Patricia, y le ayuda a Yuri. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? No, we're not listening to the jury. No problem. Hi, Max. My name is Joe. I go for PIPs.com. PIPs.com. We reset the new printer and I need help, help setting it out. Could you help me, please? No problem, Jay. Could you tell me the model? Let me check, can you hold on second, please? Would it an ultra or price? Ulti page. Ulti page and a study. Okay, first, make sure that the forward call is bringing it. All right. It is. Could you tell me what I need? Do you need to click, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Very good. Thank you. Ahora inicia José Daniel y le va a ayudar Roxana. Hello, this is Max, Max, from test support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joy. I work for PIPs.com. We received the new printer and I need help setting it. If, could you help me, please? No problem, you. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? ¿Cómo es U o A? Solo es como A cuando dice A. If, uh, un page, un page? Ulti page. Ulti page. In X story. Okay. First, make sure that the power core is plugged in. Plugin. Plugin in. All right. It is all you tell me what I need to do. Next, please. second check the check that the installation cd is in the right and third one the menu menu here appears on the screen click on complete install very good hello this is max from the software i can help you he may not hit max my not my name is whole high world field fields come with rabies they nail and need help send you equal close to heal male close no problem john could you tell me the model leave my cheek can you hold on a simple plow who hit a 50 pound mix tortis okay first make sure that the power card is the project ends like it in here is cloud you told me with he need net an ex plow second check that the installation cd is either in the tray and the two on the many ones once the menu apples appear on the screen click on the company so okay perfect hello this is max from tech support how can i help you hi max my name is yo i work for peps so for me the model let me check can you hold on a second please who it's a multi-page okay 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 ¿Puedes decirme lo que necesito para el próximo? Segundo, vean que el CD de instalación está en el tray y aquí en el menú, aparece en la pantalla, clic en la instalación completada. Bien, ahora inicia Mabel y le va a ayudar Ronald. Hola, este es Max de TESH Support. ¿Cómo puedo ayudarte? Hola Max, mi nombre es Joe. So, I work for Pipscom, and we resale the new printer. I need help setting it up. Could you help me please? No problem, Joey. Could you tell me the model? Let me chat. Can you hold on a signal please? Can you tell me what I need to do next, please? Okay, first make sure that the power is plugged in. Plugged in. Plugged in. Plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu. 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 Capers on the screen, TIT on complete install. Very good. Ahora va Josué Isaac, y creo que ya leímos todo, ¿verdad? Y Wilmer. Okay. Hello. This is Max. Super. Hi. Hi. Hi, Max. My name is Joey. I work from pips.com. We received a new printer, and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Hans. Can you turn it on? Let me check. Can you hold on a second, please? It's a multipage MX-30. Okay, first. Make sure. Sure. Plugging. Plugging. Okay. Plugging. 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 All right. It is... Could you tell me what I need to do next, please? Second. Add the... Installation CD. In the tray. And the tray. On the new... Menu. 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 Upper. Open. Start. Okay, very good. Nice. Uh... This actually was the last part. Porque esto solo es como que un par de ejercicios. And then we finish the book. Me puedes... Fija que estoy haciendo el examen. Ah, okay. En la parte uno, en la primera pregunta, me sale Jonathan, y lo demás me sale el verbo tu viva, is, are, and, pero no puedo poner I, are. En la pregunta uno. Ajá. Como no, porque es Jonathan and I, o sea, somos nosotros. Se puede. Sí, porque ahí no estoy hablando solo de una persona, es Jonathan y yo. Entonces somos nosotros. Bueno, está bien, entonces. Gracias, teacher. Good, good. Okay, my friends, se acabó el libro y se acabó la Cora. Vamos a... Bueno, antes de finalizar, ahora íbamos a ver un par de videos, pero pues la encuesta ahora nos tomó un poco más de tiempo de lo que pensamos. Se los voy a enviar al grupo. También les voy a estar enviando los videos de todas las clases, por si tienen preguntas, dudas. En esta, yo pensaría que va a haber dos semanas en las que no vamos a tener clase. Más que todo porque la siguiente vacación pasa de esa forma. Entonces se va a atrasar y todo lo que hacen en el papeleo y todo, me imaginaría yo que ya por el 16 de agosto estaríamos iniciando. Igual. Igual. Ajá. No puede hacer este otro rato, la voy a mandar. No, tiene que hacerla con el IT, con el que le escribió, con él. No la voy a hacer solito, hágala con él porque tiene que ir completa correctamente. Okay. Vaya. Vaya. Entonces, para... Sí, les voy a enviar los videos y practiquemos. Eso sería quizás lo más importante. Vamos a hacer una pequeña práctica. Lo íbamos a hacer con todo, pero se nos fue el tiempo. A ver. Ah, ah, ah. Solo con uno voy a tener chance. ¿Algún voluntario? Nobody knows it. Escojo yo. Pues, vamos a ver. A ver, platiquemos con... Con Elvin. Ah, no, pero con usted lo vamos a quedar, vamos a practicar después. No. Vamos a practicar ahí. Ah. Vamos a hablar con... Con Maybel. Solo cuatro partes del examen Samba, teacher. Son cuatro partes. Si ahí termina todo. Okay, ya lo vamos a revisar. Perfecto, gracias. Agregando, agregando, teacher, discúlpeme. Dígame. La pregunta, sí, después la hacemos, después de la clase, porque va a quedar un... La pregunta que siempre hace la conferencia. Ah, sí, esa ya la puse. Ah, no, no le he puesto. Tiene razón. Ya la voy a poner. Solo esa quedaría pendiente. That is good. Bye. Hello, Maybel. Hello, teacher. How are you? Fine. And you? I'm very well. And where do you live? In... I live in... Mexicanos. Mexicanos. A lot of tacos there. And... What are you doing? I... Have in class. Very good. And... Could you please tell me... What is your favorite food? My favorite food is... Mexican. Mexican food? Mexican food. Can you cook Mexican food? Mmm... Eh... Little. A little bit. Okay, a little. Very good. And... What are you doing tomorrow? Mmm... Nothing. Just relax. Relax. Very good. Thank you. Bye, bye, Maybel. Bye. Nice. Ya podemos conversar un poquito más. Si se dan cuenta, ya tenemos... Más tiempo, ¿verdad? Ya... Ya entendemos... Me está preguntando esto, aquello, lo otro. Más fluido, ¿verdad? Porque al principio, en el primer módulo era como... ¿Qué me dijo? Lo traduzco. Luego le traduzco. ¿Qué le voy a decir? Este módulo es nada más el segundo. Nos falta mucho, pero ya, ¿verdad? Ya tenemos conversaciones así, fluidas. Ya tuvimos unas prácticas bien nice en las que yo digo, nos reímos y bien. Bien nice. So... I'm very proud of you. You are very good. Very good. Recomendaciones para estos días. En primer lugar, practicar, ¿verdad? No se queden sin practicar. No es que practiquen dos horas todos los días. Pero que practiquen diez, quince minutos en algo. Que vean un video en YouTube. En inglés. Una serie en inglés que no sea tan complicada. O leer algo que no sea tan complicado. Igual si de repente necesitan que les manden links para que ustedes practican o que no estemos en clase. Yo se los mando, ¿verdad? ¿Quieren que les explique algo? También se los explico. Please, please continue. Please do your effort. Yo sé que es difícil el trabajo después de venir a clase. I know how difficult is this. But you are doing a very good job. Están haciendo un muy buen trabajo. Todos. Todos hemos ido aprendiendo. Hemos ido creciendo. Si se fijan, las clases ya no son iguales. ¿Verdad? Son totalmente diferentes. Entonces, eh, continúen. It's very important. Recuerden que si necesitan algo, I am there for you. ¿Y usted lo va a dar el próximo módulo, tío? Dice que eso todavía no lo sé. Si estamos juntos, it will be fantastic. ¿Verdad? Pero igual, pues casi siempre nos rotan. Para mí la primera vez. No vamos a pedir otra vez, teacher. Ok, good. Vamos a pedir otra vez. La primera vez. La repasada funcionó. Ok, good. Bueno, si estamos juntos será un gusto. Y si no, aunque no estemos juntos, si tienen preguntas o dudas. Ah, will be. Yo ya no, yo no voy a estar quizás por la encuesta. No, como no, ya otro rato ya. Escríbale otra vez al de IT y él le va a ayudar. Es bien importante que esté correcta. Y, pues, eh, recordemos que si nos, si nos encontramos por ahí en inglés le pueden hablar, ¿verdad? Tienen que hablar en inglés. In English. Whatever happens in English. So, my friends, this was the end. Este es el final del segundo módulo. Ya pasaron la fiesta Julia para teacher. Si no hubo, si el presidente dijo que no va a haber nada, ¿verdad? Así que, ni modo. La fregaron, eh. Gracias, teacher. It was a pleasure. Por tenernos, por tenernos paciencia. Gracias por todo y esperamos tenerlo en el tercero. Igualmente. Gracias. That was fantastic. Que Dios lo bendiga, teacher, y le agradecemos. Bye bye, teacher. Lo ha enseñado bien. Hasta la niña ha aprendido hoy. No, it was a pleasure. I'm very proud of you. Estoy muy orgulloso de lo que han hecho. Y sigamos adelante. I will be happy. See you. Bueno, no sé cuándo nos vamos a ver, pero see you around, ¿verdad? Have a good night. Cherry pasó lista. Ah, no pasé lista, ¿verdad? Eso iba a decir. Ja, ja. Pasemos la última vez. Dijo la compañera Nora que le decía presente porque ya no tiene. Se le cayó el Inter. Ok, very good. Hagamos rápido ahí. Alejandra Guadalupe. No, ¿verdad? César Mauricio Pérez. César Romeo. Yo creo que ya se fue. Del Millonair Rivas Rojas. Present. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José Miguel Azenón Peñate. Present. Good. Good. Juan José Morales Pérez. Present teacher. Good. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present teacher. Good. Good. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Good. Mabel Cinti Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present teacher. Perdón que se me cayó el Inter. Tenga cuidado porque se rompe. Oscar. Le pone Zancadía. Le ha puesto Zancadía por eso. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Good. Good. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Yuri Lisette Hernández de Marroquín. Present. Josueza Gómez Rivas. Silvia Patricia Osorio Polanco. Good. Bueno, ahora sí. Se acabó. La Cora. ¿Cómo se pone la que ponía en un programa? Wherever you go, I'll be with you. No, no veremos cualquier cosa que necesiten ya. Estamos ahí, ¿ok? Continúen. Please practice. No dejen de practicar en estos días. And if you need anything, I'll be there for you. See you around. And have a good night. Good night. Thank you. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye-bye. Good night. Bye-bye, teacher. Bye-bye. Bye, Genesis. Bye, Mabel. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Felices vacaciones. So to you. También para vos. Felices vacaciones. Hello, Elvin. How are you? Fine. Thanks. Very nice. Bueno, usted es bien chivo porque en la última clase podemos revisar cualquier cosa. ¿Alguna pregunta o duda que tenga de cualquier tema? En las oraciones, ¿cuándo hay que poner el do? Vale. Ya sea en what o where. Vale. Es que ahí no me confundo. Solo tienen que recordar, lo que pasa es que what, where, todas esas WH words, esas nos sirven para preguntar en cualquier tiempo. O sea, usted puede preguntar, ¿dónde estás? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estarás? ¿Dónde has estado? Ese donde es ese where, what, when. Lo puede ocupar en cualquier tiempo. Sí. Ahora, el do y el das es solo para el presente simple. Solamente eso. Solo ahí. Sí. Es lo primero que tienen que recordar. Si yo digo, por ejemplo, what do you do? Where does she go? Who does she go with? Which do you like? Eso. Eso es presente simple. Sí. Vimos otros tiempos, como el presente continuo, que ahí ya cambia. Ya no va ni el do ni el das, pero va el verbo to be con el otro verbo, que sería what are you doing? When are you cooking? Ahí ya no va do ni das porque lleva are, is, am y el verbo en ing. O sea, ya el verbo to be ya pasa ahí, ya no sale ahí. Como es otro tiempo, ya no. O sea, no se puede mezclar. Esa quizá es la clave. Si usted va a ocupar do or das, va el verbo en base. Do you go? Do you cook? Do you walk? Verdad? Si ocupa el verbo to be, el verbo va con ing. Y no va a ocupar ni do ni das. Ahora, acordémonos que también para el presente siempre puedo ocupar el verbo to be. La diferencia es que yo puedo decir what, who is your friend, por ejemplo. Who is your friend? Ahí lleva verbo to be y es presente simple. ¿Por qué sé que es presente simple? Porque no lleva otro verbo, solo el verbo to be. O sea, no es lo mismo decir who is your friend o who is walking with your friend. Ahí ya lleva walking, otro verbo con ing. Esos son los detalles que hay que identificar. Otra cosa. Yo le dije la vez pasada lo mismo. Trato de identificar las letras, las palabras en inglés sin verlas en las pantallas en YouTube. Pero siempre me cuesta. Pero tengo que ir memorizando o aprendiendo el vocabulario para ir comprendiéndolo. Ese es un entrenamiento. Mira, quizás eso es bien importante. No todos aprendemos igual. Entonces, si usted lo hace así es porque así le gusta a usted. Yo lo que le recomiendo es que vea videos que no son tan complicados. Usted se fijó, por ejemplo, la otra vez puse tres videos. El del Chelito ahí, verdad, que se habló como que era metralleta. Habló súper rápido. Difícil. Eso es difícil. De ahí habló lo de las, lo de las partes de la printer que se lo desconecto. Va. Ese estaba intermedio. Hablaba despacio, pero tenía palabras técnicas un poco rebuscadas. El último es bastante bueno. Entonces, lo que yo le recomiendo son, puede poner en YouTube como videos de un tema específico. Como vea, do it does. Cuando usar do it does. Y póngalo en inglés. Entonces, casi siempre esos, esos los explican personas y lo dicen despacio, tranquilo. Lo puede hacer, lo puede ver de varias maneras. Lo puede ver la primera vez así nomás y ver que entiende. Sí. Luego le pone los closed caption, que son los subtítulos en inglés. Y así puede ver las palabras, cómo lo dice, de qué manera lo va utilizando. Y luego, lo que yo le recomiendo es que las palabras que no entienda de un video, esas las buscan un diccionario. No las pongan el traductor. Mejor el diccionario, ¿verdad? Y así usted en su mente, sin escribir qué dice en español, usted puede ir diciendo, ah, lo que dijo entonces fue esto. Y allí se van a ir uniendo las palabras, de manera que en el futuro ya no va a tener que estar ni traduciendo ni tratando de identificar. De una vez va a llegar. O también puede hacer, va a ver un video así, que está algo lento del hablado y ver las palabras que entiende y ir describiéndolas. También se puede. Y después ponerlo, como usted dice, con el diálogo. Sí, se puede también. Hay varias maneras. Encuentra usted lo que le funciona y lo practica. La otra noche me quedé practicando la música siempre. Y vi que ya no me costaba mucho seguir la letra al artista, como la otra vez. Eso. Y yo. Le dije a mi hermano. Es que ya no me está gustando mucho. Y me gustó porque. Y lo estoy probando así, todas las noches. Pero sabe. Tal vez. Eso es bueno. La verdad es que lo que está haciendo es algo fantástico. Porque usted se puede ir midiendo. Puede ir practicando en inglés con cosas que le gustan. Eso es bueno. Eso es muy, muy importante porque. Así va a aprender más, más rápido. Y va a seguir practicando, pues. Entonces. Y la pronunciación. Fíjese que es bastante buena. Usted siempre ha tenido una buena pronunciación. Yo sé que hay letras, palabras, ¿verdad? Todos nos equivocamos. Entonces es normal que de repente digamos una palabra que no está correcta. Yo siento que cuando usted ya esté a un nivel intermedio. Va a dar un salto. Porque usted, por ejemplo, cuando lee. O cuando hace las conversaciones. Las hace rápido. A veces quizás se detiene o duda por eso. Porque. Y como se dice, ¿verdad? Pero como lo va a ir puliendo. Cuando llegue intermedio. Eh. Usted va a hablar. Va a ser de los que hablan más rápido. Más fluido. Eso es muy bueno. Muy bien. Muy bien. Hay que dejarse una duda. Las elaboraciones. Cómo crearlas con el dúo. Y eso es lo. Pero más o menos también. Estoy practicando. Y si puede buscar también ejercicios en línea. Buscar. O a. Lo pone. Y le van a salir un montón de ejercicios. Usted puede practicar. Y analiza. Esta. Porque la tuve buena. Mala. Porque debería de ser así. Y así también puede ir practicando. La gramática. Ok. Bueno. A ver. Alguna otra pregunta. Duda. Eh. Que lo ve. No. Ya. Porque las preguntas. Ya le entendí. Cómo. Cómo. Lo hace. Sí. Ok. Gracias. Es un gusto. Entonces. Si. Bueno. No sé cuándo nos vamos a ver. Pero. Usted me faltaba también. del examen final perfecto, si ahorita mismo lo actualizo y quedamos en paz ok bye bye, have a good night good night, see you